¿Qué onda? Ya llegamos con la comida. Así es, dulce manjar de los dioses, quecas árabes. Chale, ¿sigues jugando Demon's Souls? Ya llevas un rato, ¿no? De hecho, no. Esta es la secuela. Este es Dark Souls. Ah, pues... se ve casi igual. Pues está a piolas. ¿Qué quieres que te diga? Es más, deberíamos reseñarlo para que vean que no es exactamente igual. Bueno, pues vas. Ya hacemos reseñas de RPGs y ahora no está el Daves para jodernos esta. ¡Cerebros, wey! ¿Qué pedo, gorditos? ¿Quién de ustedes me llamó, wey? ¿Qué no tienes nada más que hacer que andarnos jodiendo? Claro, gorditos. Ser CEO de mi propia compañía de contenido web absorbe mucho tiempo. Pues no se nota. ¿No se nota? Pues de hecho vengo aquí en plan de negocios, gorditos. Primeramente, quiero anunciarles que vamos a hacer su competencia directa, wey. Vamos a abrir una filial de Daves Incorporated en un sitio web que se va a dedicar a hacer reseñas de videojuegos. Llamado DavesReviews.info Y debido a nuestra gran apertura, queremos mostrar nuestra buena voluntad a sitios pequeños como el de ustedes, haciendo reseñas en conjunto de los juegos del momento. Daves, deja de hablar mierda. ¿Qué quieres? Pues eso, wey. Hacer una reseña con mis bros. Los tres chubis. Ya ven que nos la pasamos bomba en la del GT5, ¿no? Define bomba. Nada, nada. Solo necesito una respuesta, wey. Solo recuerden que soy un hombre de negocios agresivo y nunca acepto negativas. Puta madre. ¿Nos dejarías discutirlo por lo menos? ¡Seguro! Tómese su tiempo, gorditos. A ver... ¿Qué hacemos para que se va este cabrón? Mira, si algo nos ha enseñado el pasado es que este wey no se va a ir por las buenas. ¿Y si hacemos que se vaya por las malas? Me intriga. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué te parece si sí hacemos la reseña de Dark Souls? ¿Cuánto vas a que no lo aguanta? Me gusta. Me gusta este plan y me emociona ser parte de él. ¡Hagámoslo! Decidido entonces. A ver, Daves. Ya llegamos a un acuerdo. ¿Qué pasó, bros? Órale, vamos a hacer una reseña juntos. Pero tiene que ser la del juego que estamos jugando ahorita. ¡Guau! ¿Qué están jugando, eh? ¿Modem Warfare 3? ¿Como el resto del mundo? No. Dark Souls. ¿Qué? Sí, Dark Souls. Es un RPG de acción bastante chingón. ¿Qué? Sí, mira. Ven. Vas a ver que te va a gustar. 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 Gracias por ver el video. ¿Qué onda, banda? Aquí el Zombie Dabez haciendo una reseña de un jueguito que salió para los nerdos. Se llama Dark Souls y está disponible para el Playstation 3, el Xbox 360 y... y ya, ¿no? Y al que no le guste, pues aquí le voy a poner la dirección de mi nueva página, Dave's Reviews, donde sí se hace un análisis a fondo de los juegos del momento que a todo mundo nos importan. O sea, el Ray Modern Warfare, Forza, especiales de Halo y pues también Battlefield, aunque sabemos que es como para nakitos. Lo hacemos para que vean que somos de mente abierta aquí en Dave's Reviews, pero bueno, me voy a callar porque si no, aquí se enojan cuando uno se expresa. Ya ven que como que no les gusta la competencia, son bien inseguros. Ajá. Este juego fue desarrollado por From Software y distribuido por Namco Bandai, y es una secuela espiritual al popular juego exclusivo del Playstation 3, Demon's Souls. Y... ¿por qué secuela espiritual? Pues porque no es la misma franquicia, pero se parece un chingo. Después de todo, fue hecho por el mismo estudio. Dark Souls, al igual que su antecesor, es un RPG de acción, y más específicamente pertenece al subgénero de los llamados Dungeon Crawlers. O si se quieren ver muy literales, arrastra calabozos. La mecánica del juego va muy al grano. Explorar zonas, matar un chingo de cosas, recoger ítems, y además ir fortaleciendo a tu personaje recolectando almas o puntos de experiencia, si no se quieren ver muy mamones. La premisa parecerá muy simple, pero que este juego no los engañe. De simple, no tiene nada. La historia del juego es algo vaga. Y créanme, uso el término vaga muy a la ligera. Más que una historia, es una descripción mitológica de algo que ocurrió hace un chingo. Similar a cosas como el Popol Vuh o la Iliada. Pues hay dioses, semidioses, y abundan los eventos épicos. Aparentemente, al principio había dragones que dominaban el mundo. Luego, por alguna chinga razón, se creó el fuego y unas cosas lo agarraron, y se volvieron muy cabronas. Entonces, mataron a los dragones, y como siempre pasa, se volvieron los nuevos amos y señores del mundo. Y se corrompieron después de un chingo de años. Como consecuencia, surgió algo llamado la maldición de los no muertos, que afecta a algunos humanos, condenándolos a un estado de espera eterna. Algo así como zombies, pero sin lo de los cerebros. Todos estos no muertos son llevados a una prisión especial, donde, literalmente, lo que hacen es esperar que el mundo se acabe. Y tu personaje es uno de ellos. Que, por algunos eventos que suceden al inicio del juego, se verá involucrado en la leyenda que supuestamente va a terminar con esta maldición. Después de esto, no va a haber mucha exposición a la historia. Sí, te enterarás de una que otra cosilla, pero tu propósito final realmente no lo vas a averiguar, sino hasta que el juego ya está muy avanzado. Esto puede ser molesto para muchas personas, pero en realidad le da mucha personalidad al juego. Parte del encanto es el misterio. ¿Qué mamadas, güey? ¿Qué pasó, gorditos? ¿Qué se me hace que ya se están haciendo viejos y se están ablandando, güey? Esa es una falla obvia que tiene el juego. ¿Cómo no me va a explicar nada? Yo necesito cinemas para entender la historia y mantenerme entretenido. Si no, ¿para qué chingados lo voy a seguir jugando, güey? O sea, si no hay algo hablando o algo explotando, pues me aburro. Sí, Daves, es comprensible. Si uno no tiene la paciencia y requiere que el juego tenga cinemas o algún tipo de trama, de una vez les decimos, este juego no es para ti. Este es uno de esos casos raros donde el juego está sostenido completamente por el gameplay. Ni que fuera Tetris, güey. Tanto pinche desmadre para hacer a los dragoncitos esos y que me salgan con esas mamadas. Si no tenían para pagarle a los escritores, mejor que hubieran hecho el Tetris 2, güey. Ya estoy hasta el huevo de puros títulos pendejos como el Tetris Block Attack y el Tetris Revelaciones. Ya hace falta una verdadera secuela. Quiero saber qué les pasa a esos güeyes que estaban en el transbordador, güey. Me quedé picado. Daves, ya cállate con una chingada. Entiéndelo. A veces lo único que necesitas es un empujoncito. No, no que te lleven de la mano todo el puto tiempo. Un énfasis muy grande que tiene este juego es la exploración, ya que a diferencia del Demon's Souls no son zonas aisladas conectadas por una zona central. Ahora tienes un mapa abierto para que lo explores y de vez en cuando te topes con pequeños datos de información que te explican un poquito más de lo que está pasando y lo que tienes que hacer. Muchas veces será una migaja resumida en una línea de texto, pero tiene el potencial de emocionarte más que los finales de muchos juegos. Comienzas como en casi cualquier otro RPG, creando tu personaje. Tienes diversas clases a elegir, que son las comunes. El guerrero, que pega bien fuerte. El mago, que es bien bueno cocinando y tiene un sentido increíble de diseño de interiores. El sacerdote, que puede hacer milagros. Y varias más. Puedes modificar tu aspecto y nos da gusto que también puedas hacer tu personaje extremadamente pachón. Además de brindarle uno que otro ítem especial por ahí en forma de regalo. Podrá sonar confuso y... Lo es. Porque en realidad, las descripciones de estos ítems especiales son muy vagas y hay varios que, francamente, son inútiles. Nuestra sugerencia es que no se preocupen mucho por la clase que elijan al principio. Luego puedes moldear tu personaje a tu gusto subiendo niveles de inteligencia, fuerza, resistencia, fe, etc. Bueno, pues como ya dijeron por allá atrás, wey. Comienzas el juego en el asilo para no muertos, caón. Y uno esperaría que, como cualquier otro juego, este te lleve la manita. Pues no, porque el tutorial más grande que te vas a encontrar son unas manchas en el suelo que te dicen Wey, con el stick izquierdo te mueves. Y wey, con este botón atacas. Yo sé para qué sirven los botones. Si los aprietas pasa algo. Y está chido y todo, wey, pero no mames. ¿Por qué no me dicen nada más? ¿A dónde voy? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Y por qué carajos me mientan un jodido jefe cuando no he encontrado ni una jodida espada, wey? Muy mal juego, eh. Muy mal. Y muy mal para los desarrolladores. Si querían alejar a la banda, pues misión cumplida, wey. No van a pasar ni 10 minutos antes de que te sientas violado, caón. ¿Qué no entienden que estoy jugando un juego? Si yo quisiera pensar y esforzarme en algo, iría a la escuela, wey. Pero obviamente no quiero hacer eso. ¡Estoy jugando un juego! Bueno, hasta cierto punto, el Daves tiene razón. Este juego desde los primeros minutos demuestra que no es para todo el mundo. Si lo único que quieres es entretenimiento rápido y tener recompensas inmediatas y cositas así, este es el último título que deberías probar. Dark Souls te va a hacer trabajar por todo desde el principio. No te va a regalar nada nunca. Que quede bien claro. Este juego te odia. Y jamás va a cambiar de parecer. Podrá sonar a que es la cosa más aburrida y desesperante del mundo, pero en realidad no es así. De hecho, sentimos que captura un sentimiento de los videojuegos de antaño. Sí, es muy difícil. Sí, pueden llegar momentos en los que te preguntes, ¿A qué pinche sádico se le ocurrió esto? Pero en cuanto logras avanzar y le ganas al juego bajo sus propias reglas, la satisfacción es indescriptible. Como lo dijimos alguna vez, Dark Souls está hecho con la receta de mamá. Sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué hace realmente tan difícil este juego? Pues para empezar, explica muy poco. Hay conceptos muy importantes que realmente los tienes que descubrir o intuir a base de prueba y error. Como la humanidad. A falta de una explicación mejor, lo que les podemos decir es que esto es como una forma especial de dinero, que se gana avanzando en el juego y matando cosas o encontrando ítems especiales. Tu contador de humanidad se encuentra en la parte superior izquierda y muy rara vez vas a ver que suba más de dos. Esta cosa sirve para poder recobrar tu forma humana, muy similar a lo que ocurría con Demon's Souls. Nada más que ahora en lugar de revivir, te dejas de ver como un zombie. Esto lo haces a través de las fogatas o bonfires. Estas bonfires sirven como checkpoints, debido a que no hay una zona central a la que puedes regresar cada vez que quieras subir de nivel o descansar un rato y arreglar tu mierda. Ahora todo esto lo haces en estos lugares, los cuales irás descubriendo conforme avanzas en el juego. Pero no te confíes mucho, hay una trampita. Cada vez que te sientas a descansar en una fogata, todo el mundo se resetea. ¿Qué quiere decir esto? Que todo enemigo que hayas matado revive, salvo algunos monstruos especiales y los jefes. Pues sí gorditos, todo lo que dijeron está cabrón. O sea, a mí me gusta un juego que tenga reto. Yo pasé el nivel de las motitos de Battletoads, wey. No cualquiera, caón. Pero no mamen, en este juego nomás siento que no avanzo. Cada que mates a un enemigo te dan almas, que son puntos de experiencia y, por alguna chingada razón, no solo sirven para subir de nivel, caón. También son dinero y sirven para comprar mierda, wey. Pero ese no es el problema. El problema es que cada vez que me muero, me quitan todo, wey. Almas, la humanidad esa que sigo sin entender cómo chingados funciona, y me regresan al estado zombie si estaba en forma humana, wey. Y también me regresan a la última fogata en la que me aplasté, wey. Y no contentos con eso, recetan a todos los pinches enemigos. Y bueno, gran hueso que me tira el juego, wey. Porque dejo un manchón de caca humeante donde me morí y donde están todas mis almas y mi humanidad por si quiero ir a recuperarlas, wey. Pero si se me ocurre morirme otra vez en el intento, adiós, caón. Lo pierdes todo definitivamente y a la basura las últimas dos pinches horas de juego. Diría que chingaderas, pero... Pues qué chingaderas, wey. Porque en este juego te mueres por cualquier madre. Los pinches enemigos del principio estarán pendejitos y todo, pero si te agarran tres o más, te pueden hacer caca súper rápido. Pinches jefes están bien cabrones, luego hay pisos invisibles, trampas por todos lados, y hasta los pinches cofres tienen dientes que te matan de un madrazo. Y lo peor de todo... Y lo peor de todo... ¡Acaguer! Tú serás mi fuente de poder. He esperado milenios para una perra chillona como tú. Wey, ¿por qué la máquina reseñadora me está hablando? Eh, no sé, Daves, pero... creo que la hiciste enojar. Tú me servirás de alimento para la eternidad. Wey, ¿dónde estoy? No mames, pinche ese, me volviste a matar. Momento. Esto es diferente. Así no es el infierno, wey. ¿A poco ya me gané la entrada al cielo? Nah. ¿Qué es eso, wey? ¡Órale! ¡Mortal Kombat 2, wey! ¡Ese juego me encanta! Seré Johnny Cage. ¡Ah, Wilson! ¡Me identifico! Muy bien. Voy por ti, Shao Kahn. ¡Ja! ¡Jax! ¡Ese wey me la pela! A ver, cabrón. Ah. Muy listo, ¿no? A ver, ¿qué te...? ¡Demonios! ¿Qué? 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 ¡Oh! Muy bien. Me estaba calentando. A ver. ¡Demonios! ¿De nuevo? ¿Qué... ¿Qué sucede? ¡Gayos! ¡Hijo de puta! ¡Carajo! ¿Cómo sabe cuándo voy a brincar? ¡No te dejaré que te salgas con la tuya, Jacks! ¡Va de nuevo! ¡No te... No teоб off! ¡Sí! ¿Cómo hay? ¡Demonios! ¡No te vезé! ¿Qué está pasando? ¿Rider? ¿De dónde saliste? ¿Eh? ¿Qué... ¡Qué demonios? ¿Paraca? ¿Por qué? ¿Qué... ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿Jacks otra vez? ¿Tasty? ¿Y? Barak, Dios Oh, Dios Creo que este sí es el infierno Todos saben dónde voy a brincar ¿Cuándo lo voy a hacer? ¡No me dejes de paz! ¡Demonios! ¡No! Eres mío Tu dolor y sufrimiento me alimentarán hasta que esté lista ¡Dabes! ¡Dabes! No responde Creo que ya se fue Pero de este plano, güey Tiene la misma cara que pusiste cuando te enteraste del segundo stick para el 3DS No, está más cabrón Como que está tirando más baba, güey ¿Qué hacemos? Yo creo que no nos apa y se despierta ¡No! ¡No lo toquen! ¡Él es mío! Y cuando tenga suficiente poder, vendré por todos ustedes Y luego, el mundo Bueno Ok, Skynet ¿No me llamo Skynet? Llámenme Betty Bueno, y... ¿Ahora qué hacemos con el Daves? Pues mira Yo siempre quise un taburete ¡Ya arrojiste! ¿En dónde estábamos? Ah, sí La otra parte importante del juego es el combate El cual es básicamente el mismo que en Demon's Souls Es un sistema base de target muy similar a los juegos de Zelda en tres dimensiones Donde enfocas tu atención en un solo contrincante Todo tu ataque y defensa dependen de la barra de estamina que se encuentra abajo de tu barra de vida Cada vez que haces un ataque, bloqueas o esquivas, gastas un porcentaje de estamina La cual se recupera solita cuando no haces nada Pero si no la dejas respirar y se te acaba, no podrás atacar, no podrás esquivar Y lo peor de todo, si intentas bloquear te romperán la defensa Dejándote completamente vulnerable para que te den violín El chiste es saber administrarte y no perder la compostura El juego te permite equipar cosas en tus dos brazos Generalmente el brazo derecho está hecho para el ataque Pues ahí equipas espadas, lanzas, varitas para hacer magia Guantes para hacer trucos de piromancia o talismanes para hacer milagros Y en el izquierdo también puedes poner armas, si quieres Pero siempre es recomendable poner un escudo para defenderte o hacer parrish Y counters que junto con los ataques por detrás son devastadores Y tienen animaciones bastante únicas y diferentes para cada tipo de arma También puedes equipar hasta 5 ítems especiales que te sirven para recuperar energía O curarte de algún estatus negativo, como envenenamiento y maldiciones Estas últimas son especialmente culeras Si por alguna razón eres maldecido morirás instantáneamente Y tu vida será rebajada a la mitad hasta que te la logres quitar El combate en sí es muy satisfactorio en este juego Es un poquito complicado dominarlo al principio Pero ya que lo haces, las peleas uno a uno pueden ser muy emocionantes Aunque luego no tienes el lujo de tener este tipo de confrontaciones Ya que los enemigos te atacan por montones O son demasiado grandes como para considerar las peleas uno a uno Además, no te confíes Todo lo que tú puedes hacer a los enemigos, ellos te lo pueden hacer a ti y más Y súmale que el sistema no es perfecto Ya que tiene algunos problemitas con la magia Pues la forma de apuntar está medio gacha y más de una vez desperdiciarás algunos tiros Que a diferencia del Demon's Souls, están bastante contados Hay una gran variedad de monstruos con diversos tipos de ataques Que están colocados estratégicamente en los niveles para maximizar el factor joditivo Pero con todo y todo, las estrellas del juego son los jefes Muchos están enormes y pueden bajarte la moral tan solo con el puro tamaño Y con el hecho de que pueden matarte de uno o dos golpes Estos encuentros no son para los que se desesperan fácilmente Se va a dar mucho el caso en el que llegas con el jefe Después de un arduo camino lleno de meados, escupitajos y groserías para durar 5 segundos Morirte de una manera salvajísima Y regresar a la última fogata que tocaste El chiste es repetir este proceso una y otra y otra vez Aprender lo que puedas y por fin tener éxito y avanzar Hay que tener constancia y perseverancia Los jefes en realidad son muy clásicos Todos tienen patrones que puedes aprovechar La cosa es encontrarlos y no dejar que tus hemorroides inflamadas Nublen tu juicio y hagas pendejadas Dark Souls es una experiencia muy solitaria Realmente durante el juego no te vas a encontrar con muchos personajes Tal vez haya uno que otro que te dé una pista perdida por ahí El que te venda cosas, el que te enseñe algunas técnicas O algún herrero que te ayude a mejorar tus armas y armaduras Es bastante sabio no ignorarlos porque te puedes hacer la vida más fácil Siempre es mejor que si tienes una espada Esta tenga efectos de fuego, electricidad o algún otro atributo extra A pesar de este sentimiento tan solitario Este juego incorpora un sistema online bastante ingenioso Y mucho más completo que el de Demon's Souls Con el cual puedes interactuar con otros jugadores de maneras bastante sutiles En primer lugar, si estás jugando a este juego conectado en línea Notarás que hay varios mensajes en el piso que son pistas dejadas por otros jugadores Algunos tratan de ayudarte, advertirte de algún peligro inminente O, si están de ánimos, joderte Esta es una herramienta bastante sencilla Ya que en realidad los mensajes usan un sistema de frases prefabricadas Simples y concisas Además, el juego también incorpora un sistema para que califiques los mensajes Y mientras más puntuación tengan Más durará vivo el mensaje antes de ser eliminado por el sistema Mientras recorres el mundo de Dark Souls Te irás topando con los fantasmas de otros jugadores Que se encuentran jugando en ese instante En la misma zona que tú Además de que también te puedes encontrar manchones de sangre Que, al tocarlos, te muestran los últimos momentos de vida de alguien más Esto te puede ayudar como advertencia para los peligros que van a seguir O para reírte un rato Porque luego te topas con cada muerte pendeja que a huevo te va a sacar una carcajada Puedes jugar este juego sin interactuar con los demás Aunque si te dan ganas de explorar el sistema online Y jugar directamente con otros jugadores Puedes hacerlo de dos formas Cooperativa y competitivamente Si estás en forma humana Aparte de los mensajes Notarás unos manchones blancos en el piso Que son marcas para invocar a otros jugadores que desean ayudarte Hasta que venzas al jefe de la zona donde estás El sistema es un poco extraño e impersonal Ya que no puedes ponerte de acuerdo con ningún usuario para jugar juntos Estos manchones se transmiten entre los mundos de manera aleatoria Va a ser muy difícil Tirándole imposible que te toque jugar con alguien conocido Puedes invocar de uno a tres jugadores Pero esto puede resultar un poco confuso para todos Ya que no te puedes comunicar con ellos por medio de chat de voz O cualquier otro chat para tal caso La comunicación está limitada a gestos predeterminados Por el juego que dan a entender cosas tan sencillas como Vamos por aquí O bien lo logramos O que pedo putín Como va el herpes Muchos podrán apreciar la falta de comunicación Como una falla del juego Pero creemos que es comprensible Ya que el juego será muchísimo más fácil Si tú pudieras comunicar con las demás personas Digamos que evita crear un ambiente festivo En un juego que lo que quiere hacer Es transmitir mucha melancolía y soledad En tu forma de no muerto Tú puedes ser el que ponga la marca en el piso Para ser invocado por alguien más y ayudarle Esta acción te recompensará con humanidad Y unas cuantas almas También en este modo es cuando puedes invadir El mundo de otro jugador que esté en forma humana Este es el modo competitivo de Dark Souls Ya que al invadir Tú eres otro enemigo Dentro del mundo del jugador que invadas Las bestias y monstruos de dicho mundo Están de tu lado Y tu misión es eliminar al otro jugador Para ganar humanidad Y unas cuantas almas Y uno diría ¡Ah! ¡Qué chingaderas! Y pues sí, son chingaderas Pero hay reglas para balancear las cosas No puedes invadir a gente Que tenga un nivel más bajo que tú Por lo que generalmente Intentar esto es arriesgado Para salir victorioso Hay que ser muy mañoso Enfrentarte a una persona Es bien diferente Que enfrentarte a la computadora La diferencia más sustancial Que tiene este sistema en línea Respecto al de Demon's Souls Son los llamados Covenants Que son asociaciones de jugadores Que tratan de cumplir ciertos propósitos Hay tres variedades de Covenants Los buenos Los neutrales Y los malvados A estos te puedes unir hablando Con ciertos personajes dentro del juego Y cumpliendo algunos requerimientos Es bastante entretenido Porque por ejemplo Algunos Covenants bonachones Te facilitan encontrar gente Para jugar cooperativamente Mientras que los malos Sirven para invadir a lo cabrón Y robar humanidad donde se pueda O hacer apuestas de ítems Y cosas así También te sirven para adquirir habilidades Y armas únicas Pues hay algunos Que tienen rangos internos Que recompensan a los jugadores Que cumplan satisfactoriamente El propósito del grupo Sobra decir Que este sistema Le da una longevidad Bastante grande Al modo en línea Y puede cambiar radicalmente El gameplay del juego Ya que hay Covenants Que incluso recompensan Que te mutiles voluntariamente Ya sea poniéndote Un parásito cerebral Que te ayuda A hacer movimientos muy poderosos U otro que te ofrece La oportunidad de transformarte En un híbrido de humano Y dragón Para poder escupir fuego El juego se ve excelente No tendrá una calidad gráfica impresionante Pero la ambientación Está cabronamente buena A primer vistazo Dark Souls Podrá parecer un RPG genérico medieval Pero créanos De genérico no tiene nada Si hay castillos Calabozos Y cosas así Pero de repente El juego se aloca Y hay pantanos venenosos Lagos en el centro de la tierra Y escenarios Que solo podemos describir Como el mismísimo infierno La variedad es bastante grande Además de que Las transiciones entre los niveles Son bastante suaves Y uno no puede dejar de admirar Cómo es que todos estos escenarios Se conectan entre sí Los modelos de los personajes Están gachitos Por dejarlo suavecito Pero lo compensan Con diseños de armaduras Muy elaborados Y bastante únicos Por no decir locos Además de que Los diseños de los enemigos En especial Los jefes Resaltan muchísimo Habrá monstruos Mediogenéricos Como Minotauros Y dragones Que son contrastados Por lagartos dragón Que tienen una boca Del tamaño de todo su cuerpo Dragones zombie Y demás bestias raras Como demonios sin cabeza Pero con cuernos O cruzas entre una mujer Y una araña de lava Y nuestros favoritos personales Los esqueletos rueda Quizás el mayor problema Que tiene este juego Gráficamente Es que en algunas zonas El framerate Baja brutalmente Y sin previo aviso Lo cual no jode mucho El gameplay Pero si es muy notorio Por otro lado Heredó la mala costumbre Del juego anterior De no eliminar Los cadáveres De los enemigos Que ya hayas matado Se quedan por ahí Y se te pueden enredar En las patas Como muñecos de trapo De nueva cuenta No afecta el gameplay Pero rompe El encanto del juego En cuanto al sonido Pues no se pueden tener Muchas quejas Todos los efectos ambientales Están bien hechos Y son muy convincentes Y las actuaciones de voces Logran transmitirte Que los personajes Con los que te encuentras Están o muy deprimidos O ya la perdieron Lo que más resalta Es la música Por su ausencia Porque la mayor parte Del juego estará en silencio Lo que aumenta El sentimiento de desolación Pero cuando sí hay Es muy prominente Y te ayuda a sumergirte En la situación En la que te encuentras Ya sea enfrentándote A un jefe O en alguna zona segura En la cual puedes Relajarte un rato No llevamos la cuenta Pero suponemos Que esta reseña Ya lleva 3 millones de horas Y créanos Apenas rascamos La superficie De la complejidad De este juego De seguro No explicamos muchas cosas Y se nos fueron otras más Pero como dijimos Al principio Esa es parte del encanto Ir descubriendo poco a poco Cómo funcionan Las mecánicas De este título Es una gran parte De la experiencia Puede llegar a ser Muy confuso Debido a la falta de ayuda Por lo que te sugerimos Que si estás muy atorado O no entiendes Algún concepto Busques ayuda en línea Pero con moderación Si te excedes Y obtienes mucha información Te vas a arruinar el juego Una vez más Dark Souls No es para todo mundo Si estás dispuesto A que un pedazo De software Te escupe en la cara Repetidas veces Durante 60 o 70 horas Adelante No esperes Encontrar una historia Especialmente bien narrada Ni grandes escenas de acción Ni cinemas muy complicados Este juego Es puro gameplay Los momentos memorables Los haces tú No los ves en un cinema Y además Te los tienes que ganar A pulso Y después de muchísimas muertes Si después de todo Lo anterior Este juego Te suena atractivo No lo dudes Es un título Bastante único La recompensa final Es un sentimiento Que no todo juego Te puede entregar Sin dejar de lado Que se puede volver Increíblemente adictivo Una vez que estás adentro No vas a poder dejar Ni siquiera De soñar con él Y nosotros creemos Que cuando un juego Logra meterse Tanto en tu cabeza Está haciendo muchas cosas bien Y merece ser celebrado Por todos sus méritos Oigan Nunca pensé que esto De hacer reseñas Fuera tan peligroso Zombies Hombres lobos Censuradores locos Skynet Bueno Betty Ve como acabó el Dabes Yo no quiero acabar así Eh tranquilo Seguramente se va a despertar Cuando se entere De la próxima barata De pantalones ajustados Si algo hemos aprendido En estos tres años Es que toda cosa Que nos viene a joder Nunca se muere de verdad Si Tienes razón Ah Yo contesto Bueno Gordes Bastardas Me recuerdan Oh dios Mío 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 Tienes razón Gracias por ver el video.